Bienvenidos a otra nueva clase del Seminario de Derecho Penal Tradicional, año 2020, modalidad virtual, ya sabemos a causa de qué condiciones. Seguidamente vamos a pasar a ver El enemigo del derecho penal, un libro realizado por el doctor Eugenio Zaffaroni, y cuyos datos podemos ver en pantalla. El enemigo del derecho penal, estos son los datos del libro para que los puedan ubicar y comprarlos si es que lo desean. Inicia con el concepto, se lo define o se dice que el enemigo de la sociedad o extraño es el ser humano considerado como ente peligroso o dañino, y no como persona con autonomía ética. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que bajo esta visión o esta forma de ver el derecho existen personas de distinta categoría. Una de esas categorías sería la de persona extraña o persona peligrosa. ¿De qué delitos estamos hablando? Si bien el libro se realiza con la crítica específica, o sea, con la función específica de criticar la prisión preventiva, como una medida de detención sin juicio y sin condena, que se fundamenta o se basa en la peligrosidad de los sujetos. ¿Qué presupuesto toma este libro? Que existe un gran número de prisiones preventivas dictadas a lo largo y a lo ancho del país. Es que no todas esas prisiones preventivas terminan en dictado de una sentencia condenatoria y en la aplicación de una pena, sino que en realidad una gran parte de estas sentencias condenatorias, de estos procesos de los que no se llega a una sentencia, terminan con una absolución. Sin embargo, estas personas son sometidas a periodos de detención hoy un poco más breves, pero anteriormente eran bastante más prolongados. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que realizar algunos pronunciamientos en este sentido, realizados en detrimento, digamos, de los estados por excederse en este plazo de detención. ¿Y cuál es hoy en día la discusión que se da y a qué se puede aplicar esta visión que existe sobre la prisión preventiva? A delitos como el terrorismo, como los asesinatos en serie y los denominados predadores sexuales o sexual offenders del derecho inglés. Bien, esas son otras categorías o otros delitos a los que hoy en día, otros sujetos a los que hoy en día se considera peligrosos. La hipótesis de la que parte el libro es que el poder punitivo siempre discriminó a los seres humanos y les deparó un tratamiento punitivo que no correspondía a la condición de persona, tampoco al derecho internacional de los derechos humanos. Acá tenemos que volver un poquito hacia atrás. A Penal 1, cuando veíamos el principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el principio de culpabilidad es un principio rector en la materia. El principio de culpabilidad en el derecho penal se dice, palabras más palabras menos, que cuando un sujeto ha cometido un acto ilícito, por ese hecho o por el desvalor de esa conducta, va a merecer una cierta cantidad de pena. Bien, la crítica aparece cuando hay medidas administrativas o hay medidas de coerción, ya sea aplicadas con anterioridad al dictado de la sentencia, que en definitiva no llega a ser una sentencia, o medidas que exceden el marco de la culpabilidad. Bien, porque si nosotros, por ejemplo, por un delito vamos a aplicar 10 años de prisión, esos 10 años son los que corresponden, están unidos al principio de culpabilidad. Pero si por el mismo hecho vamos a aplicar en vez de 10, 20, a título de que se agregan estos 10 años más. Bien, esa sería la pregunta o el devenir de dónde nace esta cuestión, digamos, de hablar de peligrosidad dentro del derecho penal. También está discutido porque existen otros principios, o bien alguna doctrina está tratando de llevar o poner en boga otros principios que no son estrictamente los de culpabilidad, sino por ejemplo la atribución de responsabilidad por el riesgo creado y no por la culpabilidad. Bien, por más o menor riesgo y no por más o menor culpa. Si recurrimos a los hechos históricos, al conocimiento sociológico, a las normas y a la doctrina, nos vamos a dar cuenta que esta categoría existe. Y esa categoría se ha pretendido legitimar a través de estos sistemas de conocimiento. Pero la categoría del enemigo es propia o de la teoría política del Estado absoluto. Bien, lo que la hace incompatible con la teoría política del Estado de Derecho. El poder punitivo, ya sea a través de la legislación o la doctrina, debe tratar, debe encontrarse limitado, reducido. Bien, ya sea que sirva para acotar este fenómeno que aparece en el Estado de Derecho. Las opciones para defender el Estado de Derecho son básicamente dos, o dos son las que toman en cuenta la obra del doctor Zaffaroni. La primera es una propuesta estática, la cual no comparte, consistente en aceptar, digamos, que existe esta categoría, que existen ciertos delitos o ciertas prácticas procesales que pueden estar bajo esta visión, que es legítimo y que es legítimo en ciertas circunstancias. Bien, a eso se denomina una visión estática y él la critica. De hecho, este libro es una crítica a esa visión estática. No solamente no comparte, digamos, la mirada peligrosista, sino que tampoco comparte la mirada estática de este problema. En realidad, se afirma que, desde ese punto de vista, se concede al derecho del enemigo un espacio limitado, pero que ese espacio, concedido al Estado policial, siempre va a ser usado para crecer, para expanderse, para llegar a lo que se conoce como un Estado de naturaleza absoluta. Bien, se parte de la premisa de que es imposible conceder cualquier tipo de legitimidad a la visión del enemigo dentro del Estado de Derecho. En tanto que la visión dinámica o iraclitiana, que es la que comparte el doctor Zafferoni, afirma que es necesario seguir un modelo de naturaleza ideal que debe orientar toda acción jurídica de contención del avance del Estado de policía. Renunciar a este modelo importaría dejar al poder jurídico de contención sin su principal elemento de orientación y, por ende, desarmar al Estado de Derecho, que es concreto y real. Esto no reconoce tampoco los esfuerzos jurídicos que se han hecho tratando de sostener y reforzar precisamente al Estado de Derecho. Son evidencias del debilitamiento del sistema de contención. Distintas medidas, como vimos anteriormente, iniciando la anticipación de las barreras de la punición. Por eso se castiga menos actos preparatorios o los denominados delitos de peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso no hay una lesión efectiva a un bien jurídico tutelado, no hay una lesión material. Por ejemplo, si yo castigo a una persona por el delito de deportación de arma, no ha lesionado ningún bien jurídico en particular. Sí, o por el delito de tenencia, en igual sentido. No ha lesionado ningún bien jurídico en particular, pero sí se lo sanciona porque se entiende que es con miras a cometer un acto ilícito. Bien, lo mismo se puede llegar a decir con la instigación o ayuda, los tipos de instigación o ayuda del suicidio o algunos tipos que penan actos preparatorios. La desproporción de consecuencias jurídicas es otro elemento que está criticado que se refieren al hecho cometido, digamos, siempre en relación al hecho y al principio de culpabilidad. Las consecuencias jurídicas, supongamos, si tenemos que cumplir una pena de un año, en vez de aplicar una, aplicamos diez. Entonces esos nueve años son un exceso jurídico, que nos sigue un principio de proporcionalidad. La proporcionalidad muchas veces los autores las buscan, por ejemplo, cuando consideramos los tipos penales en abstracto, considerando o teniendo en cuenta otros hechos de similar naturaleza y tratando de determinar si este hecho tiene algún elemento particular que haga merecedor de un plus de sanción o no. Bien, en cuanto al debilitamiento de las garantías procesales, acá se refiere a lo que es la teoría jurídica de la imputación objetiva, que se basa en la responsabilidad de los sujetos o en el mayor riesgo por ellos creados, el tipo penal, los tipos penales de peligro abstracto y las leyes penales en blanco. Bien, son debilitamientos de las garantías procesales del disputado. Desde el punto de vista político, los enemigos son creados para o durante un estado de emergencia. Bien, ¿para qué? Para justificar la acción de los miembros del estado. La lucha contra los enemigos siempre resulta en una forma populista de capitalizar el apoyo o los réditos políticos. Vamos a ver que Zaffaroni le da al término populista un significado distinto a lo que por ahí la bibliografía les puede llegar a sostener o les puede llegar a mostrar. Es importante este término porque él lo aclara muy bien y se refiere que la palabra populista es traducida de un término o de otro vocablo que se llama volkish. Este sería el sentido en el que se le da a populista. Bien, y no es o no se trata del populismo latinoamericano sino que es una traducción que sería tal como populachero. Bien, es un tipo de discurso que subestima al pueblo y que trata de obtener su simpatía de un modo no demagógico sino grosero. Un discurso que reafirma, profundiza y estimula lo más primitivo de los prejuicios de la población. Bien, partiendo de esa afirmación nunca un conflicto fue solucionado definitivamente por la violencia salvo que se confunda la solución definitiva con la final, el genocidio. Bien, que la violencia entre dos grupos no finaliza sino con la muerte o la extinción del otro grupo. La historia además señala que los conflictos no terminaron en genocidio, se solucionaron por negociaciones que pertenecen al campo de la política. De esa forma el pensamiento político puede solucionar los conflictos de derechos humanos y la negociación evitando de esa manera la solución violenta. La esencia del trato diferencial que se depara al enemigo consiste en que el derecho le niega su condición de persona y solo lo considera bajo aspecto de ente peligroso o dañino. ¿A qué se refiere cuando dice que le niega su condición de persona? Se la niega porque le niega compartir los mismos derechos y garantías que comparten los otros sujetos o los otros miembros de la sociedad. Bien, cuando no por el hecho que el sujeto ha cometido y por la sanción que merece sino por otros parámetros que sirven para determinar que esa persona es peligrosa se la trata o se le aplica un derecho que no se le aplica al resto de la sociedad. Bien, esa visión es la que él denomina peligrosista o del sujeto peligroso y es la que él le niega su condición de persona o le da al sujeto una categoría de segunda o digamos una categoría de sujeto de segunda si es que se quiere. Bien, la base de nuestro ordenamiento jurídico o por lo menos de la parte penal está basada en libre albedrío bien, de todos los sujetos y entonces requiere que estos sujetos libremente opten por producir lesiones a los bienes jurídicos tutelados que el Estado sanciona con conmina con una pena. Bien, por eso es que acá el Estado particularmente lo que hace es no espera que los sujetos comentan el hecho sino que les anticipa una pena en una etapa anterior. En este sentido en la medida en que se trata al sujeto como un ente meramente peligroso que necesita o que requiere de la contención del Estado se le quita o se le niega el carácter de persona bien, aunque se le reconozcan algunos derechos. Ya vamos a ver que hay bibliografía que habla de cuáles son los derechos que tienen estas personas cuando se encuentran detenidas. Este argumento es interesante y se relaciona con el otro tema que estamos viendo acá en el seminario que es la declaración de inconstitucionalidad del artículo 52 de la prisión por tiempo indeterminado realizada por la Corte Suprema de Justicia. Eso lo vamos a ver en otro video y lo vamos a explicar y a desarrollar un poco más cuáles son los argumentos que se cita a la Corte para declarar en ese momento la inconstitucionalidad de esa norma. Por tanto, estima que en estos supuestos se estaría violando el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos que quiere decir que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bien, son ejemplos de esta medidas de esta naturaleza las denominadas medidas de seguridad y bueno, ya dijimos la reclusión por tiempo indeterminado en el artículo 52. Medidas de seguridad que yo recuerdo en este momento por ejemplo tenemos la ley 26.789 que es la ley de registro genético de ofensores sexuales esa es una medida de seguridad para delincuentes imputables peligrosos bien, que es una categoría que hasta hace un tiempo atrás no se conocía en los manuales de derechos pero que está siendo rediscutida en cuanto a las medidas de pura contención solo son admisibles cuando son pasajeras y frente a conductas lesivas en curso o inminentes que sea necesario detener esto es un momento de agresión o inmediatamente antes a título de corrección directa a qué nos estamos refiriendo a las medidas necesarias para por ejemplo detener a un sujeto cuando está cometiendo un acto ilícito cuando está agrediendo a otra persona cuando está dañando un bien jurídico ese es el momento en el cual se considera que el estado está legitimado para proceder y actuar en forma directa y con coerción directa bien sobre los sujetos conteniendo su actuación y poniendo a resguardo los bienes jurídicos pero cuál es el problema cuál es la cuál es la esencia del problema al que nos enfrentamos bien la predicción de la conducta futura del sujeto esa es la esencia de este o el problema central que hace a este desarrollo porque les voy a poner algunos ejemplos que son complicados complicados de resolver y hay que tomar una posición ustedes deben tomar una posición por una u otro estilo y eso define por ejemplo si ustedes tienen una persona que fue detenido por por ejemplo hoy en día tenemos mucho en boga el tema de las causas de violencia de género tenemos una persona que acaba de agredir un hombre que acaba de agredir a su pareja la la ha lesionado pero en el en el proceso no se acredita ni o sea y bueno y el hecho está filmado no tenemos ninguna ninguna prueba por producir y tampoco hay y el sujeto no tiene no hay peligro de que se nos vaya a profugar porque tenemos domicilio reconocido tenemos forma de identificar o tenemos todos los elementos para no para que no se profuguen o sea tenemos neutralizados los dos peligros procesales que se requieren para la depresión preventiva esto es el peligro de fuga o el torpecimiento de la investigación criminal no existen estos dos peligros entonces en consecuencia como no existen estos dos peligros teníamos en condiciones de dictar de dejar al sujeto en libertad pero ¿qué pasa? ese sujeto una vez puesto en libertad puede finalmente terminar causándole la muerte a esta mujer o en el caso concreto puede ser dudosa o puede incluso haber indicios leves de que hay algún riesgo procesal igualmente esa misma esa norma procesal la que critica Zaffaroni también existen otro tipo de medidas cautelares que perjudican esta investigación por ejemplo si ustedes ponen bajo detención recién hablamos del terrorismo hablamos de los delitos sexuales de los asesinos en serie ustedes ponen en prisión con una condena a un condenado por terrorismo o a un condenado por asesinato en serie esta persona en nuestro sistema purgaría un total de una pena cuantificada y en un momento recuperaría su libertad una persona puesta en libertad bajo esas condiciones no representa un peligro efectivo para el estado no representa un peligro efectivo para la sociedad entonces hay que tomar una posición ahí ¿qué hacemos? ¿lo liberamos? ¿no liberamos? ¿y si lo liberamos ¿bajo qué condiciones? bien ese es el problema político o el problema con el que nos encontramos entonces Zaffaroni ¿qué nos dicen? es que necesitamos movernos con el mayor cuidado y precisión porque el estado nos hace cada día más garantes de lo que nunca nos imaginamos ni se nos ocurrió garantizar ¿esto qué quiere decir? que hoy en día el estado debe o el estado se le hace responsable de garantizar que no van a cometer no van a producirse hechos de naturaleza adictiva en este sentido por ejemplo tenemos que se crean tipos penales para penar por ejemplo la financiación al terrorismo o el terrorismo cualquier forma relacionada o directa o indirectamente con el terrorismo ¿bien? esto implica ampliar el derecho penal digamos la jurisdicción del derecho penal y no solamente ampliar sino que anticipar temporalmente porque yo estoy penando algo que yo hipotéticamente presumo que en algún momento va a terminar ocurriendo en un hecho en un atentado terrorista yo no estoy esperando a que ese atentado terrorista ocurra ¿bien? entonces se está obligando al estado a garantizar una seguridad que implica también adelantar no solamente ampliar el ámbito de jurisdicción del derecho penal sino adelantarlo temporalmente o sea estamos yendo mucho antes y mucho más lejos en este sentido la ficción sobre la seguridad respecto de las conductas futuras como se sabe no es otra cosa que un pretexto entiende el doctor Zafarani para legitimar el control social punitivo ¿bien? esto yo les digo se renuncia se pide mayor seguridad y bueno por eso hay que renunciar a mayores libertades el estado cuando ustedes cuando requiere anticiparse o ir más allá debe investigar más debe ir más a fondo la asociación al concepto de neopunitividad la neopunitividad para que ustedes lo entiendan es un avance de lo que se denomina el punitivismo o el castigo ¿bien? o sea han aumentado en cantidad de tipos penales y en cantidad de sanciones penales los tipos delictivos y las formas de aplicarlos ¿bien? entonces ¿qué sucedió? hace 20 años atrás 30 años atrás se discutían proyectos de abolicionistas o reduccionistas del derecho penal ¿bien? y hoy en día la discusión moderna del derecho penal está sentada sobre la expansión de los límites del poder punitivo del estado y los límites y qué límites se le pueden poner a la expansión desmedida del poder punitivo ha cambiado en este sentido la discusión o el centro de la discusión ya no es la discusión sobre el abolicionismo o el reduccionismo todo lo contrario el derecho penal cada vez es más fructífero y entonces hay muchos autores que están tratando de estudiar este proceso de cambio y explicarlo esto es una de las principales preocupaciones del derecho penal y de la criminología hoy en día respecto de las respuestas políticas hasta el momento se han dirigido cuando se trata de los sujetos peligrosos hacia un aumento ilimitado de la punitividad bien esto va a requerir un gran esfuerzo por delimitar los límites de la actuación de la actuación de estos sujetos y también va a haber que tener un gran esfuerzo por habilitar otras herramientas que permitan gestionar la peligrosidad de los sujetos que eventualmente han de ser devueltos a la sociedad porque acá es importante conocer esto algún tipo de respuesta hay que dar el tema de lo que se discute o por lo menos lo que entiendo que propone el doctor Zafaroni es que la herramienta no sea la cárcel la herramienta no sea el encierro bien que hayan otras o que se discutan o que se pongan sobre la mesa otras herramientas para responder ante esta situación de los sujetos peligrosos lo que ha generado gran discusión no solamente en Argentina sino en otros lugares del mundo y Estados Unidos es el ejemplo o lo que viene primando hasta el día de la fecha y es uno de los estados que más sanciones aplica respecto de las implicancias teóricas y prácticas de la categoría del enemigo el ejercicio del poder punitivo tiene como presupuesto un estado que se apropia de los conflictos de los ciudadanos esto es lo que ustedes estudiaron en algún momento en derecho procesal digamos cuando alguien mata al vecino antes vos tenías derecho a matar o sea si el vecino te mataba a un hijo vos tenías derecho a matar a un hijo a tu vecino y era la ley del tallón o derecho a matar dos bueno cada cual lo medía era la venganza bien hasta cuando te sintieras vengado en cambio el estado intervino ahí y dijo bueno cuando a vos te maten a tu hijo no tenés derecho a vengarte voy a venir yo como estado y voy a aplicar una sanción bien esa es la apropiación del conflicto en este caso los hechos cometidos por los sujetos peligrosos no solo legitiman al estado a una vigilancia permanente esto que decíamos que el estado está más presente para anticiparse o para ir más allá sino que es una forma y medida que autoriza una respuesta punitiva bajo algo que lo que Michel Foucault denominó las penas supliciantes las penas supliciantes eran las ejecuciones públicas bien pero no era solamente matar a alguien en público era todo el ritual del castigo en público descuartizar el cuerpo desmembrarlo quemarlo exhibirlo bien destazarlo todos los todos los rituales que hacían a una ejecución pública desde antaño este tipo de sujetos estaban castigados de esta manera esta por ejemplo las penas supliciantes estaban reservadas para los parricidas por ejemplo o para quienes habían cometido crímenes contra el soberano bien esas personas se les aplicaba penas supliciantes que esos eran uno de los enemigos que existían en ese momento otra conclusión a la que llega es que el poder siempre ha utilizado el miedo y el prejuicio y al enemigo aunque la figura del sujeto peligroso va cambiando bien y acá hace un recuento histórico de quienes han sido considerados como sujetos peligrosos a través de la historia en primer lugar los herejes las brujas los comunistas el hombre atávico el hombroso los psicópatas más modernamente los extranjeros los inmigrantes los negros los esclavos los judíos los árabes los traficantes de drogas en esta guerra de Estados Unidos contra el mundo de las drogas y la lista es amplia y va cambiando según la geografía y según el tiempo bien tenemos una serie de sujetos que pueden ser considerados peligrosos esto va a depender mucho de la visión que tengamos pero esto no quiere decir que las conductas que llevan adelante estos sujetos no sean antijurídicas ni merecedoras de sanción sino que en este caso el poder punitivo se presenta ansioso ya no pretende esperar a que exista un hecho delictivo bien históricamente los autores de delitos graves patibularios y los disidentes fueron eliminados los marginales o molestos neutralizados y finalmente los ocasionales tratados con personas más parecidas o funcionales al estado o el sistema bien esta la refiere a la vieja clasificación de que sea que hacemos con los distintos criminales bien recuerden ustedes que en otras épocas existía por ejemplo más allá de la pena de muerte la pena de deportación bien penas de naturaleza o la pena de galeras por ejemplo penas de naturaleza eliminativa me saco de encima a esta persona que no le sirve al estado no le sirve ni le va a servir en algún momento futuro bien respecto de los molestos los neutralizo bien los encierro por cierta cantidad de tiempo ese sujeto que molesta al estado en su desarrollo y funcionamiento y bueno por más que hayan cometido delitos graves las personas que son que están socializadas o que tienen que son como nosotros y acá está esta visión de nosotros y los otros bien las otras personas los otros sujetos entonces a los nuestros como en el derecho romano a los nuestros los castigamos de una manera y a los otros a los extraños a los extranjeros los castigamos de otra en América Latina esta lógica llevó a la creación de lo que se denominó como un sistema penal subterráneo bien destinado a hacer la guerra contra el enemigo en las distintas dictaduras militares bien esto lamentablemente son los desaparecidos que tuvimos en América Latina tuvieron esta lógica del enemigo otro aspecto que señala es que la globalización con el aumento de las comunicaciones permite una circulación de lo que él denomina un discurso único que tiene características autoritarias y antiliberales que estimula el ejercicio de un poder punitivo mucho más represivo y discriminatorio pero esta vez de orden mundial la técnica volkish o populachera o populista como se la quiera hacer llamar consiste en alimentar y reforzar los peores prejuicios para estimular públicamente la identificación con el enemigo de turno bien esta cuestión de que el enemigo no es como nosotros esta persona este sujeto peligroso este sincópata no es como nosotros bien no es un ser humano el recurso que siempre se ha usado para legitimar el poder punitivo ilimitado en cualquier emergencia es la la alucinación de una guerra bien por este sentido o por esto mismo que se ha creado siempre que existe está la guerra contra el narcotráfico la guerra contra los terroristas la guerra contra los infieles la guerra contra los comunistas el sentido o la lógica de guerra lo que él denomina autoritarismo cool en América Latina es un correlato o un relato de prácticas y teorías seguidas en Estados Unidos y acá se refiere a las técnicas seguidas en Estados Unidos porque recuerdo ustedes que los teóricos y los jueces en Estados Unidos son de naturaleza pragmática no siguen no son tan teóricos sino son más pragmáticos en su forma de decidir y hacer el derecho y en ese lugar se recurre a mayores penalidades con una forma como una forma de brindar seguridad a la población bien esta es la mayor pena esta ley de los tres strikes o las leyes que aplican sanciones duras en Estados Unidos en el sistema penal el país que en su momento difundió lo que son las garantías procesales que hoy tenemos o que por ejemplo consagradas en nuestro derecho ellos en su territorio hoy en día practican el inquisitivo más descarnado bien el proceso inquisitivo recuerden que el proceso inquisitivo era aquel que autorizaba a la búsqueda de la verdad bajo cualquier consecuencia y por eso aguantamos por eso las cárceles fuera del territorio y demás el concepto de este concepto es nebuloso el de el de terrorismo porque legitima no solamente las guerras preventivas de intervención unilateral sino también la legislación autoritaria con poderes excepcionales y por qué él dice que él lo califica de cool lo califica de cool porque se lo asume como una no se lo asume como una convicción profunda sino con una como una moda bien como algo que está hoy y mañana no sabemos pero que es necesario que nosotros nos sumemos a esa moda porque si no podemos ser nos podemos ser considerados o estigmatizados bien no considerados dentro del sistema y ser vistos como personas anticuadas desubicadas y que podemos perder nuestro espacio público bien la medida cautelar entonces es una pena cautelar él no le no le no le resta a la medida cautelar está hablando siempre de la prisión preventiva no le resta su naturaleza de pena bien o sea que el estado por precaución o el poder punitivo se ejerce condenando materialmente a una persona o a todos los sindicados a una medida y revisándola luego con parsimonia esas esas condenas que se han dictado o esas medidas preventivas que se han aplicado y luego el estado se toma para esto años esto era lo que ocurría en algún momento o ha ocurrido en Argentina con prisiones preventivas de 5 6 7 años de duración que no llegaban a ningún momento a revisión esto en un momento fue ha mejorado con el tiempo pero fue preocupante y es preocupante para muchos organismos de derechos humanos en el caso de los delitos graves la prisión preventiva sigue luego a reclusiones o penas de naturaleza perpetua que son absurdamente prolongadas y que superan la posibilidad de vida de los sujetos ¿por qué nos referimos a penas absurdas absurdamente prolongadas y otras que son perpetuas? porque si tenés 50 años estar 35 años detenido implica que es muy probable que te mueras en la cárcel y que no cumplas los 35 años o el hecho de que haya una prisión de naturaleza perpetua como hoy es la reforma de la 23.735 de la nueva ley de ejecución o la modificatoria de la ley 24.660 que es la ley de ejecución penal que aplica penas efectivamente perpetuas bien en este sentido los molestos siguen siendo eliminados con medidas de naturaleza administrativa y penas desproporcionadas para los reincidentes bien esto está consagrado por ejemplo hoy en la prohibición de acceder a beneficios de la etapa de ejecución penitenciaria para los sujetos que sean de naturaleza reincidentes o la internación en cárcel donde se reconocen que hay altísimos índices de violencia y mortalidad hétero y autoagresiva y morbilidad o sea con alta probabilidad de eliminación física ¿qué sucede? muchas veces estos sujetos que no solamente son puestos en preventiva no solamente son detenidos sino que además son detenidos en cárceles comunes donde comparten la detención con sujetos ya condenados y bueno ya es conocida la violencia que existe dentro del sistema carcelario este mensaje resulta fácilmente propagado dado que viene facilitado desde el exterior resulta rentable para los operadores políticos bien para los empresarios de la comunicación social porque no se olviden ustedes que las noticias estén a tiempo venden también es funcional para controlar a las personas o los grupos excluidos de la sociedad tiene éxito entre la misma sociedad digamos la sociedad comparte esta visión y satisface lo que se denomina como clases medias en decadencia y por qué habla él de las clases medias en decadencia porque hay una teoría criminológica que se refiere a la teoría digamos de una situación de riesgo digamos como todo el tiempo la sociedad está o las clases medias están viéndose perjudicadas viendo que su poder adquisitivo se degrada viendo que sus condiciones de vida se degrada viendo que hay incertidumbre en sus relaciones personales viendo que existen viven en un estado de incertidumbre el sentimiento digamos de seguridad debe venir de algún lugar y el derecho penal le brinda este sentimiento de seguridad que aparentemente la sociedad en sí misma no le está pudiendo brindar incluso a través de índices de violencia o delictuales altos digamos quienes conviven o viven en sociedades o en ciudades grandes o de cierto tamaño tienen índices delictivos altos entonces no es raro que la clase política se apodere de este discurso y hasta se lo dispute hasta se dispute llevar adelante un discurso más punitivista esto es lo que ha pasado por ejemplo recuerden ustedes con la ley Bloomberg con el padre que polulaba por los distintos ámbitos políticos pidiendo mayores sanciones penales el discurso autoritario latinoamericano se utiliza una publicidad populachera que denigra constantemente la opinión de los técnicos jurídicos y criminólogos y obliga a los operadores políticos a asumir el mismo desprecio que ellos utilizan bien y quien ocupa este lugar que antes ocupaban los técnicos o quienes conocían de derecho lo ocupan digamos las víctimas o los familiares de las víctimas bien que son hoy en día en los medios de comunicación quienes están autorizados o quienes ellos presentan como autorizados a la opinión respecto de qué se debe hacer con el delito el autoritarismo publicitario cool tiene una frontalidad una frontalidad de naturaleza grosera que que carece de un enemigo fijo digamos no siempre se trata de lo mismo y tampoco responde a un mito acá se refiere con mito cuando él se refiere a la palabra mito se refiere por ejemplo al hombre atávico de Lombroso bien era Lombroso tenía una narrativa del hombre atávico o el estado o el derecho o el welfarismo penal tenía una narrativa del inadaptado social bien del inadaptado a la persona con poca socialización con pocos recursos con poco con poco cariño familiar una persona que bajo esas circunstancias se había poco adaptado y que era entonces un producto de la sociedad bien o la narrativa del hombre atávico que era de naturaleza había algo en sus genes que hacía que fuera atávico y no era corregible bien ese es el mito bien ese mito que viene incluido con ciertas teorías en este autoritarismo cool moderno no existe digamos es un mito o una ficha que es reemplazable bien que no tiene por eso él dice que está desteñido que no tiene el colorido que tenía en el momento de entreguerras se refiere de la segunda guerra mundial ni la inventiva del biologicismo racista o el histrionismo más bien patético bien esa es la crítica que él hace a un discurso que él cree que es pobre esta pobreza creativa a la vez es formidable bien porque es un huérfano total de brillantez y en realidad tiene una horrible y deprimente opacidad perversa es lo que él se refiere digamos no tiene no hay no hay nada fijo en el discurso o en la política de este autoritarismo bien entonces el ejercicio del cognitivo se ha vuelto tan irracional que no tolera siquiera un discurso académico rastrero bien o sea acá podemos ver que Zaffaroni no ahorra críticas contra esta clase de discursos en este sentido los políticos buscan la sanción de leyes penales o procesales procesales que siguen esta lógica de las legislaciones cool extranjeras bien que siguen esta lógica norteamericana favoreciendo el avance de lo que él denomina procesos de naturaleza inquisitorial los políticos intimidados por la naturaleza o por la amenaza de una publicidad negativa son convocados a dar apoyo a este tipo de medidas bien que son de naturaleza incomprensible e irracional la prevención general positiva y la razón de estado la prevención general positiva si ustedes la recuerdan es evitar que la sociedad o que otros sujetos en la sociedad cometan delito eso es la prevención la prevención especial era que el sujeto vuelva a cometer que el sujeto no vuelva a cometer delito bien entonces la única manera de legitimar el poder punitivo ya sea reconociendo pasando por alto o subestimando la selectividad la selectividad se refiere a esto de que el derecho penal funciona distinto para distintas clases sociales o para distintas personas es apelando al valor meramente simbólico de la pena y a su consiguiente funcionalidad como prevención general positiva digamos la pena funciona para disuadir a la gente a que no cometa delito bien disuadir hay que ver a qué gente bien a quién a quién está disuadiendo por esta cuestión de la selectividad en este sentido la pena puede cumplirse aunque opere en muy contados casos y hasta en ninguno respecto de ciertos tipos de delito bien eso es lo que dice Zaffaroni la razón de estado que tiene que ser entendido como la conveniencia política de una forma de actuar y que esa es su justificación bien o sea está justificado porque es políticamente conveniente esa es la razón de estado entonces cualquier utilidad de este sistema quedaría descartado si se tiene en cuenta el hecho de que el sistema funciona de manera selectiva por lo que se perdona a los amigos y se castiga a los enemigos eso es lo que afirma Zaffaroni para el positivismo los iguales también eran sometidos a medidas policiales pero las destinadas a los enemigos eran de naturaleza eliminatoria y las que se destinaban a los amigos eran de naturaleza correctivas una visión estática del poder o sea desde esta fotografía que señalábamos al principio puede pensar que concediendo al derecho penal del enemigo un espacio limitado o sea si se restringe a un grupo de personas el poder para hacer funcionar este estado policial en forma limitada podría llegar a que a limitar las expulsiones de de este estado y que cesara su avance bien entonces ¿qué les va a decir? que esto no es lo que sucede en la realidad que la realidad es dinámica respecto a lo que se trata del poder y que todo espacio que se conceda al estado de policía es usado por el mismo para extenderse y llegar al estado a lo que él denomina como el estado absoluto eso es el centro o por lo menos lo medular al trabajo de Zaffaroni respecto de la prisión preventiva puntualmente nosotros la tenemos legislada en el código procesal penal de Río Negro en los artículos 109 y 110 de la ley 50-20 y su duración se establece en un año prorrogable a 18 meses en el artículo 114 del código penal y no cuentan para ello los recursos extranjeros Neuquén ha modificado su legislación alguna reforma y está legislado también hoy en la actual 27 perdón ley 2784 en los artículos 114 14B hasta el 119 del código procesal penal con una duración máxima de un año excepto que se trate de un proceso complejo que en el caso que se habilita una duración máxima de 18 meses artículo 224 bien cabe acotar que con anterioridad la reforma de los códigos de procedimiento de Neuquén y Río Negro el procedimiento acá podía durar o la detención podía durar hasta tres años y medio bien tres años y medio eran dos años prorrogables por un año y medio más de detención y que había una discusión en la doctrina digamos en la aplicación de la ley y la jurisprudencia relacionada con que si esos tres años y medio eran legales o si eran una prórroga de los tribunales determinar cuándo cesaban era por esa discusión o por esa interpretación que por ejemplo existían prisiones preventivas de cinco años bien seis años y había prisiones preventivas porque se entendía que no era un plazo legal hubo otra jurisprudencia luego que la modificó estableció que era un plazo legal entonces terminaba los tres años y medio igual es un recorte sustancial el que hace la nueva legislación que pone el tope absoluto en el año y medio bien y el problema político criminal en torno a la conceptualización del enemigo en la norma penal esta es la conclusión que hace Zaffaroni respecto de cuál es el problema del enemigo y por qué seguimos discutiendo sobre este tema en este sentido afirma que podemos formular algunas reflexiones pero pocas conclusiones porque concluir implica cerrar el tema y en realidad el tema de fondo no tiene conclusión no puede cerrarse dado que excede mucho la crítica de una propuesta aislada y remite a un formidable problema político que acompaña a todo el derecho penal de los últimos siglos o sea desde que este se convierte decididamente o debiera convertirse en el derecho penal del estado constitucional de derecho bien la seguridad entonces tenemos esta lucha entre la idea de seguridad represión y el estado policial y los derechos de los ciudadanos bien esta es el fin de la discusión en este tema y espero que les haya servido para poder llevar adelante su trabajo y para poder tener una orientación práctica a la hora de avanzar con el libro que bueno es bastante más largo pero esto les tiene que servir o les pretendo que les sirva como una orientación generalizada hacia donde nos dirigimos igualmente a la persona que le cuesta que hacer este trabajo les recomiendo que vea el próximo tema porque está íntimamente relacionado con este otro video o con este otro tema bien son dos temas relacionados los que he elegido en este cuatrimestre bueno espero que nos veamos en el próximo video saludos